Saludos, muy buenas tardes Santiago, buenas tardes al país, buenas tardes al mundo, que nos sigue cada día de luna a viernes de 11 a 12 del mediodía a través de los 106.9 de la nueva y de 1 a 2.30 de la tarde en los opinadores. A las 4.15 de la tarde nos siguen a través de este canal, Luna TV, canal 53, el canal de los campeones y la Tora TV, canal 69 para toda la República Dominicana. Así estamos a esta hora de la tarde presto a servir las más importantes informaciones nacionales e internacionales. A nombre de Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana. A nombre de Seinel, todo lo que tiene que ver con máquinas para gimnasios y más. Usted lo resuelve, maquinarias nuevas y usadas, usted la resuelve en Seinel. A nombre de Pacheco Communication, que es venta, activación, reparación de celulares y más. Inmediatamente hay que hablar de uno de los principales temas del país, un préstamo, unos préstamos que se han realizado en el Congreso Nacional. Apenas a unos días de hablarse precisamente de reformas y fiscal, el presidente de la República manda a sacar la reforma e inmediatamente en el Congreso le meten este majaguazo al pueblo dominicano. Más adelante ustedes van a escuchar a Félix Michel, que tronó inmediatamente en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, cuando se habló de un préstamo de unos seiscientos y tantos millones de dólares. ¿Qué sucede con esto? Ahí hay un dinero que no lo veo mal, que es el dinero que va a las redes, distribución de la empresa distribuidora de energía del norte de norte. Pero ¿a dónde es que a mí no me cuadra la cosa? A mí no me cuadra una empresa que cobra por el servicio que da, como es la empresa distribuidora de energía del norte de norte, debe tener dinero suficiente. No puede ser que una empresa, porque yo te voy a decir una vaina, yo no entiendo esto, hay instituciones del Estado Dominicano que por más cuartos que le entran nunca tienen. Y siempre están en un déficit en la gran mayoría de esas empresas. Yo no sé si es que nosotros los dominicanos no tenemos suerte para que lleguen los administradores a las instituciones del Estado Dominicano, o es que nosotros nos hacemos los pendejos, los locos. Porque no puede ser que una empresa que recaude tanto dinero como recauda a través del cobro de las facturas eléctricas, la empresa distribuidora de energía del norte, EDNorte, que ahora el PLD le dejó unos contadores telemedidos. Que eso es bastante fácil, usted se lo corta desde allá derecho, desde el core center. Pram, no paga, se le desconectó. Usted pagó, pagó recarga, la reconexión, le meten la luz. Entonces, yo no sé cómo carajo una empresa que debería estar bien administrada económicamente, que la gente tiene que pagar y el que no paga le caen atrás. O le cortan la luz. Y si usted se la roba, pues lo meten preso. Porque eso es lo que se vive aquí en el país. Entonces, ¿cómo puede ser que esa empresa, para poder invertir hay que coger préstamos? ¿Cuándo devuelve esa empresa ese dinero para atrás? Porque es una empresa que genera, no genera, distribuye electricidad, compra la electricidad. Pero no me la vende barata a mí. Pues nosotros pagamos un kilowatt en la República Dominicana caro. Que dice que está subsidiado, algunos de los kilowatt en algunos sectores del país están subsidiados por el gobierno. O sea, que también el gobierno, aparte de todo, tiene que inyectarle recursos, subsidiar electricidad en el país. Entonces, yo no entiendo cómo es que en el sector privado esa empresa da resultado medio. En el sector público no sirve. Oígame, yo no entiendo esta vaina. Y quisiera que algún experto en la materia me aclare y me oriente. Que busque manisito, que busque una manzanita, que busque una cosita, unos graditos de habichuelo y me lo aclaren. ¿Cómo es que en el sector privado puede dar resultados, según lo que vislumbra el gobierno y lo que vislumbró en su momento, el doctor Leonel Fernández Reina? Que la privatizó. No la privatizó, la vendió. Entonces, ¿cómo coño puede ser que Celso Barrancini, en algunas ocasiones ha hablado, de que debería privatizarse este servicio? Entonces, en el sector privado sí se puede. En el sector público no sirve. ¿Qué es lo que le va a hacer el sector privado a la AID Norte, por ejemplo? ¿Ah, que le van a inyectar recursos? No, espérense, ese cuento yo no me lo como. Aquí debería haber una mejor administración. No creo que deberíamos estar cogiendo préstamo para inyectarle recursos a la empresa distribuidora del país de energía eléctrica. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina. Aquí debe eficientizarse esas empresas del Estado Dominicano y comportarse el gobierno dominicano como se comporta cualquier administrador de una empresa privada de la República Dominicana. Si a usted le dijeron que son 15 empleados que tiene que tener ahí, no vaya a meter 200. Y si hay 200 empleados, no vaya a tener una nómina por fuera tampoco. Digo, estoy poniendo un ejemplo. No es que necesariamente esté ocurriendo eso en las empresas distribuidoras de electricidad del país. Porque no puede ser que cuando estaba Correa, que era el administrador de AID Norte, dijo a André Cueto que ahí había gente que tenía vehículos asignados y se le daba hasta combustible. ¿Y no trabajaban en la institución? Entonces, ¿cómo puede ser que una institución del Estado esté pagando todo eso? ¿Para qué sirve la Contraloría General de la República? Es la pregunta que yo me hago. Porque se supone que esa empresa debe reportarle a la Contraloría General de la República. ¿Para qué sirve la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? No auditan a la empresa distribuidora de energía, a las distribuidoras de energía del país. Aquí hay que coger un préstamo, señores. Aquí no estamos jugando con una vaina. Nos estamos jugando con una vaina. Y estos partidos políticos nos tienen jodidos. Y estoy hablando en plural. Yo no estoy hablando en singular, ¿eh? Porque después vienen a decirme que ahí está acabando con el PRM. Que ahí está acabando con el PLD. Porque hay muchos babosos que salen a decir ahí en la calle de este país. Que uno responde, a ver, esos son de la gente de Abel, del PLD. Nosotros no somos de nadie. A mí no. Yo digo aquí lo que me da la gana. Aquí. Claramente, sustentable, demostrable. Yo digo aquí lo que me da la gana. Ah, que mira, está defendiendo el PRM. Se va PRMita que el diablo. A mí ningún PRM me ha dado a mí un centavo aquí en este programa. ¿Usted no ha visto una sola publicidad del PRM? Lo que pasa es que cuando uno aplica la lógica en las cosas en este país y denuncia cosas que debe denunciar, entonces cuando le perjudica al otro, entonces a ese que le está perjudicando lo pone en el partido que a él le da su maldita gana. Y allá están unos babosos hablando disparate, que están en los medios de comunicación diciendo, ah, que son de la gente de Abel, esas son de la gente del PRM. Esta, coño, sinvergüenza, rastrero. El ladrón, dice un refrán, juzga por su condición. El ladrón juzga por su condición, dice un refrán. Carlito, aquí en este país, apréndetelo. Déjeme decirle que yo no entiendo cómo es que los partidos políticos entonces llevan a esas distribuidoras de electricidad, para poner un ejemplo de las empresas, quieren meter a tal gato de su casa. Claro que no van a dar los recursos. Claro que hay que coger prestado. Claro que hay que hablar de reforma en este país. Coño, no quieren joder con una maldita reforma. Y es verdad que la reforma es necesaria. Y hay que meterla a la reforma. Y estoy de acuerdo con la reforma. Mire, yo lo he dicho todo el tiempo. Yo no me voy a unir a protestar en ninguna parte del país, porque la reforma es necesaria. Que no la meta ahora, va a tener que meterla mañana. Y si duramos más para meter la reforma, nos van a dar más duro. Oiga bien, más duro nos van a dar con la reforma si duramos más tiempo para meterla. Ahora, ¿qué es lo que yo creo con esto? Señores, vamos a eficientizar los servicios de las instituciones públicas. Vamos a transparentarlos. Vamos a poner que las instituciones públicas sean auditadas, como debe ser por la Cámara de Cuentas de este país. Vamos a pedirle a la Contraloría General de la República que juegue el maldito papel que le corresponde jugar. Porque yo no puedo creer que una institución del Estado tenga que gastar más de lo que puede producir. Que una institución del Estado Dominicano no produce, pero tiene un presupuesto asignado. Y ese presupuesto que tiene asignado lo sobrepasa. ¿Por qué? Si a usted le dijeron que usted tiene que trabajar con una nómina solamente en gasto de 45 mil pesos porque usted la tiene en 200 mil pesos. Y el Estado se lo permite. La Contraloría General de la República se lo permite. Y si nos vamos ahora mismo a buscar en las instituciones públicas del país, todo eso sucede así mismo, como te lo estoy diciendo, Lamentablemente, pero ¿quién tiene que pagar esos privilegios que tienen esos políticos, el pueblo? Y yo decía hoy, a través de comentando, si bien los radios, lo siguiente. ¿Cómo es que en Santiago, por poner un ejemplo, esto no es nada contra Cueto, esto no es nada contra Andrés Burgos, pero son las dos instituciones que uno tiene más cercanas por los problemas que dan? Pero, por ejemplo, Santiago está pidiendo que se le resuelva el problema del agua potable. ¿Sí o no? Santiago está pidiendo que se resuelvan los problemas de electricidad con Andrés Cueto y le está pidiendo al presidente de la República, el pueblo, Santiago, le pide que destituyan a Andrés Cueto y que destituyan a Andrés Burgos. El presidente no ha hecho caso a nada de eso. Ah, pero para el presidente yo no me oigo cuando yo hablo de eso. Cuando usted, que es el pueblo, habla de eso, usted no se escucha. Ahora, ¿cuándo usted es una persona fácil de ver en este país? Cuando se necesita recaudar impuestos. Qué bueno la vaina, ¿eh? Para recaudar impuestos también hay que mandarme. ¡Ey, ey! Trabaja, que necesito más cuartos para mandar para las instituciones, que estamos fundidos. Pero yo te dije a ti que aquí te acuesto, que no me estás dando luz. ¿Cómo fue que yo te dije que aquí te acuesto a Andrés Burgos? Sigue trabajando, que hay que meter más impuestos, que tenemos que subir el sueldo a los funcionarios. Coño, perdón, me estoy yendo medio. Eso es lo que está sucediendo en el país. Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene presupuesto jugoso y usted tiene que salir a quemar goma para que le construyan una carretera. Apuesto mil a una, señor presidente de la República. Que si el Estado Dominicano escuchara al pueblo cuando el pueblo reclama, necesita, cuando usted quiere introducir una reforma. ¿Usted sabe cómo pasa eso, vea? Derechito. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente dice, no, 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 hay que darle cuarto, el gobierno invierte. A fulana que está convalesciente allí, le mandaron tres fundas de comida. Es una fundona de comida que mejor bote esa mujer. Ah, que esa fue al hospital y la atendieron mejor que en una clínica. Ah, que si usted mete una reforma, cuando el pueblo está contento, se la dejan pasar. Cuando el pueblo no está contento, las reformas no pasan. Y es difícil pasarla. Ahora bien, es que no puede ser que yo nada más le sirva al Estado Dominicano, y no estoy hablando del PRM, estoy hablando de todos los partidos políticos que llegan al poder. No puede ser que cada vez que hay un presidente ahí solamente me ve cuando le conviene. Solamente me ve cuando vienen las elecciones. Solamente me ve cuando hay que meter impuestos. Y cuando yo hablo, nadie me escucha. La voz del pueblo no se escucha. Y cuando la voz del pueblo no se escucha, era el diablo que va a permitir. El pueblo nada más se escucha que se queman dos camiones en una huelga. O matan a una gente en una huelga. Se hace noticia viral, se hace esa vaina. Pero después, óigame, se jodió la vaina. Entonces, es bueno que se entienda que los que consumen medicamentos de alto costo en este país reciban sus medicamentos a tiempo. Si la gente que recibe los medicamentos de alto costo los reciben a tiempo y el presidente habla de una reforma para recaudar más dinero y poder mandar esos medicamentos más a tiempo y sostener ese plan, ¿qué hace el que consume ese medicamento? Apoya. Si en mi comunidad se cayeron dos puentes y el presidente me manda a hacer los puentes, ¿qué hace mi comunidad cuando el presidente pide reforma? Se la aprobamos. Oigan bien, señores gobernantes, es que esto es lo que va bien y el pueblo necesariamente necesita crear conciencia porque si no creamos conciencia y seguimos pensando desde el punto político, este país, vea, se lo llevó el diablo. Se lo llevó el diablo a este país. No va a haber un solo presidente que pueda gobernar bien en la República Dominicana. Este que está ahí, yo lo felicito. Las mejores intenciones para mí las tiene Luis. Luis se la jugó bien con la reforma fiscal y bien y lo aplaudí, lo sigo aplaudiendo. Presidente se espantaron. No, ¿no quieres reforma? Quítame la reforma, sácala de ahí. No, presidente, saca la reforma. ¿Sacaron la reforma, mello? Ahora, ¿qué está diciendo el sector empresarial? Que quiere reforma, ¿verdad? ¿Qué dice el sector político de este país opositor? Baboso. Que salieron a decir ahora que quieren reforma. La gran mayoría están calladitos ahí, vea, pero con el dolor por dentro, porque saben lo que nosotros advertimos a través de este programa. Y es lo que han advertido la gran mayoría de economistas del país. Señores, se lo estoy diciendo, la República Dominicana necesita la jodida reforma. Y si no, se va a joder Lionel, se va a joder Danilo, se va a joder el que sea que venga y asuma la presidencia de la República en el 28. Anótenlo hoy. Y nos vamos a joder todos nosotros, porque es a nosotros que nos lo van a meter eso. Y el día que nos suelten eso, con más impuestos que lo que está metiendo este, por no permitir que nos metieran la reforma ahora, nos va a llevar el diablo. Aquí vamos a salir todos a quemar gomas, vamos a coger pitolas, revólveres, tiradores, bellugas, y nos vamos a caer a fundazos en el camino, todo. En la calle nos vamos a salir a protestar. Y no va a haber más forma que que se resuelva con una reforma. Como el país se va a tener que cerrar, cerrar esta vaina, dejarlo ahí, apagar la luz, y tirarlo en una yola, a ver para dónde nos lleva. Si para Miami o para Puerto Rico, para cualquier isla de esas que están ahí. Porque lamentablemente así no funcionamos, tenemos que comenzar a razonar. Ahí vi a la gente del PLD. Tuviste ayer que te pasé un video en este programa. Un video que hablaba de lo que está pidiendo la oposición en La Vega. ¿Qué está pidiendo la oposición de este país, de los partidos políticos en La Vega? Que se hagan nuevas elecciones para elegir el alcalde y la vice o vicealcalde de La Vega. Meño, para que tú veas lo que es la incoherencia. Eso mismo que hoy están exigiendo, que ayer pasé el video, que se hagan elecciones. Hace un mes estaban diciendo que no era necesario hacer elecciones. Pero venga, ¿qué maldita loquera es que tienen estos partidos políticos? ¿Qué loquera es que tienen estos partidos políticos? ¿Perdieron las elecciones? Eso es una plaza que se la ganó quien? El partido que está gobernando. ¿Y quién es que tiene que poner ahí el alcalde que viene? El partido que ganó las elecciones. Porque fue el partido que ganó las elecciones con un candidato, una figura, dos figuras, si lo que usted quiera. Pero usted marcó en la casilla de quién? Del PRM. Si hubiese sido la casilla del PLD o de Fuerza del Pueblo. Le digo, usted es del PLD o es de Fuerza del Pueblo. Que hay un bobo con la vaina, hay un bobo. Ah, pero tenemos que ser coherentes. Los políticos de este país tienen que aprender a ser coherentes. Déjense de hablar pluma de burro y disparate. Que aquí no todo el mundo es bruto en la República Dominicana. Vámonos inmediatamente, señor director. Comparte las informaciones que tenemos que compartir en el día de hoy. Porque hablando de este tema de la vega. Hablando del tema de la vega, quiero tocar inmediatamente este video que nosotros tenemos para compartir con ustedes a través de nuestro programa. En el día de hoy, acerca de este video, tal como le decía hace apenas unos minutos. De lo que está sucediendo con la oposición de la República Dominicana. Que es una oposición que no es coherente. Dice una cosa ahora y otra cosa ahorita. La reforma fiscal disfrazada de préstamo. Eso le voy a decir lo que dijo ahorita Félix Michel. Pero primeramente vámonos con la reforma fiscal disfrazada de préstamo. 625 millones de pesos. De dólares, perdón. Aprobado. En la Cámara de Diputados. Que el problema que tenemos este con el clima. El cambio climático. Se coge cuarto para eso. Y mira que veo a Félix Michel, que es nuestro amigo, lo queremos muchísimo. Hablando del cambio climático. Y de que quién ha tenido resultados. Pero en el PLD pasó lo mismo también. Se cogieron unos chelitos en dólares para cambio climático. Es que todos los partidos políticos nos cogen de pendejos. Vamos a escuchar, señor director, lo que dice Félix Michel, que nos habla precisamente de la reforma fiscal disfrazada de préstamo. Se refirió a los 625 millones de dólares que aprobó el Congreso. Vamos a ver inmediatamente. Disfrazada de préstamos. Oigan esto. Préstamo para un programa de acción climática para el desarrollo económico y sostenido. Yo siempre le digo a los amigos de la prensa, a las cámaras, que vayan al pueblo, a los parques, a las plazas, a los moles. Y le pregunten al pueblo qué piensan de lo que sea. En este caso le sugiero a los amigos de la prensa que le pregunten al pueblo qué acciones concretas han visto en el tema de cambio climático de este gobierno. A ver cómo le va. El ministro de Hacienda está invitado aquí a explicar. Vamos a tener que habilitar tres días para que él explique qué ha pasado con los préstamos. y que le explique el pueblo dominicano. Pero la verdad es que uno siente impotencia. Compañeros hablan, el pueblo habla. Donde quiera que uno va, pues, la gente le pregunta lo mismo. Y hoy tú vas a votar con un préstamo. Luce como una vendetta italiana en contra del pueblo dominicano. Préstamo tras préstamo. Anótate ahí, que hoy son 300. Mérido, anota 100 hoy. Pajita de coco. Nada. 300, 100, 200, 50, 20. Fiesta y mañana gallo. Y uno se siente impotente. Pero total, ¿qué más me da? No se puede hacer nada. Félix Michel, diputado de la fuerza del pueblo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Félix Michel. Fíjate y mañana gallo. Ese golpe debieron avisárselo al pueblo. Porque el pueblo se va a poner bravo. Ahora, Félix Michel, sí, es cierto lo del cambio climático. Los partidos políticos nos están cogiendo de pendejo en este país. Cogen los cuartos préstamo y no invierten un chele para lo de cambio climático. Por eso lo coge el PLD, lo coge el PRM. Tú el que llegue ahí nos va a coger de cambio climático. ¿Usted sabe cómo? De pendejo. De pendejo nos van a coger. Vámonos inmediatamente con la otra información, Carlito. Donde el director general de migración se regó. Y estoy de acuerdo con la rega que se dio el director de migración. Hablando de que ya está bueno. No me llamen a mí. Ni llamen al mello. Ni llamen a generales. Ni llamen a coroneles. Ni llamen a nadie. Suélteme que me agarran preso en migración y tengo el vehículo incautado. No, usted jodió. Se jodió. Usted lo que tiene que hacer es no montar ilegales y traerlos de tal sitio a tal sitio. Porque usted sabe ya que eso es un problema. El director de migración en el día de hoy ofreció declaraciones donde él dice que ya habló con la Procuraduría General de la República. No se va a soltar a nadie. Al que se encuentre con haitianos ilegales montados, transportándolos de un lado para otro. Eso es trata. Y usted va a ser sometido a la acción de la justicia. Oiga bien, ¿eh? Lo van a someter a la acción de la justicia y lo van a condenar. Y lo peor de todo eso es que el vehículo se lo van a incautar. Y vas a perder el vehículo. Carajo, ¿cuántas veces que se lo van a decir la misma vaina? Vamos a escuchar lo que dice Elie Ballester, precisamente director de migración de la República Dominicana. Tendiendo y vendiendo el derecho de acceso a la República Dominicana es bajo los beneficios particulares. Las instrucciones, la ley, la constitución, el mandato está claro. La regla de la muerte está clara. Y no solamente somos nosotros quienes tenemos que aceptarla. Cada uno de los ciudadanos. Y hemos hablado con la magistrada Mínez Germán. Hemos hablado con la magistrada Jens de Benítez Reynoso. Hemos hablado con el Estado Mayor General de la Fuerza Salvada. Con el director general de la Policía Nacional. Y nosotros vamos a sancionar y vamos a perseguir aquellos que están organizando esa logia, esa magia de tráfico de migrantes irregulares. Y necesitamos su cooperación. Porque la cooperación y la participación y las informaciones de ustedes son importantes. La dignidad y el respeto debemos promover nosotros. No exigir de una manera con el aferral. Debemos practicar de todos para que todos podamos seguir viviendo y disfrutando de la gran reacción, de la gran paz y de la gran estabilidad social de la que goza la República Dominicana. Así que, con estas palabras, quiero dejar dicho cuál es la línea de acción de la Administración General de la Ligración y todo este tipo que nos acompaña. Empezando también y agradeciendo lo que ha hecho el glorioso ejército de la República Dominicana, Pablo Liderar con el general de Amén Oteres y el cuerpo especializado de seguridad procteriza Pablo Liderar con el general José Rodríguez Costa. Señora gobernadora, también como les dije, estamos aquí para funcionar, para cooperar, para construir, para recuperar, para garantizar el cumplimiento firme de la ley al parado siempre en los derechos humanos y en el respeto a la dignidad. Yo no sé si el presidente de la República quedará a resolver el problema, yo no sé si el presidente le está haciendo un bulto, si este señor, el Iba y Ester, está haciendo un bulto pero habló duro. Y se lo están diciendo a ustedes, dejen el relajito de estar callando haitianos, déjense, si usted cree que tiene un negocio con los haitianos de la frontera, de cualquier lado de la frontera de este país, deje el maldito negocio que lo van a joder. Ester, si lo agarran, oígame, se jodió, porque este hombre no está relajando con esa vaina. Más adelante, entérense de lo que dice Lindbergh Cruz acerca de la falta de mano de obra haitiana en la agricultura de la República Dominicana. Ahora es tiempo de nuestra primera pausa comercial, regresamos en tan solo segundos. ¡Suscríbete al canal!